De mis comidas mexicanas preferidas es el pollo en salsa de cacahuate o pollo en mole en cacahuateado. Quédense para ver su preparación. Necesitaremos el pollo cocido y su caldo y el mole de cacahuate. Lista de ingredientes abajo de este video en la caja de descripción. Colocamos el pollo 2.2 kilogramos casi 5 libras. Algunas piezas las voy a guardar en la refrigeradora para preparar otras recetas. Condimento con un cuarto cucharadita de curry. El pollo y el curry se llevan muy bien. Una cucharada de sal. No es mucha porque prefiero que se sienta más el sabor al pollo que a los condimentos. Y una pizquita de especias. Estas son pimienta negra y comino previamente tostado y molido. Unos tallitos de apio si vienen con hoja mucho mejor. Un trocito de cebolla. Un diente de ajo. Un chile verde. Y un mazo de cilantro. También se pueden emplear otras hierbas como el perejil. Entre 3 a 4 litros de agua. Encendemos la estufa. Y dejamos cocinar por el tiempo necesario. Cuando son pollos de rancho u orgánicos toman más tiempo que los pollos que son de granja. Pueden oscilar entre 30 a 50 minutos. Y cubrimos. Y han pasado unos 25 minutos y este pollo ya está hirviendo. Si observan con cierta espuma la cual hay que retirar. Siempre hay que tener un platito ahí listo para quitar esas impurezas. Y tape. De elementos secos vamos a empezar tostando los chiles. ¿Qué chiles estoy empleando aquí? El chile ancho. El chile guajillo dos unidades. Un chile chipotle. Y para darle el toque picante. Y es opcional el chile de árbol. Todos estos chiles a excepción del chile de árbol han sido desvenados y despepitados. Pueden utilizar también dos o uno de estos chiles. Lo tradicional es utilizar el guajillo con el chipotle o combinar el guajillo con el ancho. En otros estados se emplea chile morita. Según los chiles empleados así será el color más o menos intenso del mole. No hay que tostarlos tanto porque entonces se quemarían, se amargarían y afecta la preparación. Ustedes van a notar varios cambios. Por ejemplo que se hinchan un poquito. Toman un color más brilloso. Porque están soltando sus aceites esenciales. Pueden tostar en un comal de barro o en un comal antiadherente. Lo que ustedes tengan disponible en casa. Yo aquí estoy utilizando una sartén de hierro fundido. Y pues en menos de un minuto voy a colocar estos chiles aquí en otra ollita. Que ya les explico para qué va a ser. Hay quienes también estos chiles los sofríen. Ponen un poquito de aceite. Y ahí colocan los chiles y todo el resto de elementos. Aquí también estoy agregando un puñado de comino, un puñado de pimienta negra, dos pimientas gordas, unas rajitas de canela y dos clavos de olor. No abusar de la cantidad de pimienta gorda y clavo de olor. Ya que tienen sabores muy intensos y pueden estropear el mole. Y como esto está bien caliente solamente fue un calorcito. Vamos a retirarlo y lo colocamos en la olla. Terminamos con los elementos aromáticos. Ahora lo que vamos a tostar son los elementos frescos como 5 tomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo. Y como a mí me gusta darle un toque dulce, voy a utilizar estas ciruelas pasas a las cuales he quitado la semilla. Y es opcional utilizar esto de las ciruelas pasas. Hay que estarle dando vuelta para que se tatemen de forma pareja. Yo aquí lo estoy haciendo sin aceite porque los aztecas asaban sus productos. No conocían la manteca de cerdo y mucho menos con aceites vegetales. Me quiero conectar un poquito a la costumbre prehispánica. Y mientras se tateman los tomates, aprovecharé en agregar a los chiles secos y especias un poco de caldo de pollo. Tomar cantidad necesaria para sumergirlos. Como ven, conviene adelantar la preparación del caldo de pollo pues es insumo para el mole. El caldo de pollo hidratará y suavizará los chiles que posteriormente se licuarán. Reposar hasta que ablanden más o menos 15 minutos. De las semillas de los chiles que despepité, las voy a tostar y luego las voy a moler en el mocajete o en la licuadora. Ese polvito lo voy a utilizar para echárselo a la pizza o a los guisos. En México, las semillas de los chiles secos se emplean para elaborar moles. Bueno, ya estos tomates ya prácticamente han desprendido su piel. Así que los colocaré en el envase de la licuadora para ya tenerlos listos. Y algo que olvidé su azar antes de colocar los productos frescos son los cacahuates. Hay quienes también emplean además de cacahuates un par de cucharadas de ajocolí y también queda muy rico. Hay que estar moviendo constantemente para que no se quemen los cacahuates. Ustedes van a notar que empieza a brillar porque está emergiendo su aceite esencial y también se vuelven más olorosos. Ya que se tostaron un poquito los cacahuates, vamos a colocarlos en la olla donde tenemos los chiles secos. Si se tostan en exceso los cacahuates, pues va a amargar la preparación. Y así con todo y el caldo vamos a verterlos en el envase de la licuadora. Y he colocado un poquito más de caldo en la olla para arrastrar todo lo que haya quedado ahí como el comino. Y ya que tenemos todos los ingredientes dentro del envase, cubrimos y licuamos. Si la licuadora que hoy tienen no es tan potente, pueden darle varias tandas de licuado. En mi caso voy a agregar un poquito más de caldo de pollo y voy a otra vez a licuar. En una olla caliente agreguen entre 2 a 4 cucharadas de aceite o manteca de cerdo. Dejen calentar, luego viertan el mole que al mismo tiempo deberán colar. Vean cuánto ha quedado del bagazo. Todavía aquí hay cacahuate que se puede volver a licuar, así que tengan un platito allí para con un poquito más de caldo volver a dar otra licuada. Me salieron como unas 6 a 7 tanzas, bastante. Y de hecho así lo necesitamos porque vamos a agregar las piezas de pollo y es necesario que esté suficientemente caldoso para que se impregne de los sabores de este mole o salsa de cacahuate. Y todavía lo que ha quedado en este envase lo vamos a limpiar con el mismo caldo de pollo que tenemos aquí porque nada se desperdicia. Y batimos, ya quedó limpio, vertemos y movemos. Vamos a esperar que rompa en hervor y luego vamos a introducir las piezas de pollo. Y en este momento voy a incorporar la sal. Empezaré con media cucharada. Si es necesario posteriormente rectificamos, movemos, probamos el gusto. Le hace falta un poquito más de sal, así que vamos a rectificar. Agregaré una cucharadita. Movemos. Voy a probar. Todavía necesito un poco, pero aquí ya no le voy a agregar más sal porque esto va a ir reduciendo, va a ir espesando y por tanto concentrando los sabores. Así que así lo dejo. Ahorita la salsa está líquida, pero en la medida que se vaya reduciendo va a ir espesando. Han pasado 5 minutos y ya este mole o esta salsa ha empezado a soltar algunas de sus impurezas, así que las voy a retirar. Voy a aprovechar en probar el gusto. Cada vez se está poniendo mejor. Pero fíjense, comencé a notar un poquito de la acidez del tomate. Así que yo le voy a agregar un poquito de miel para equilibrar el sabor. Le voy a agregar como una cucharada aproximadamente. También le pueden agregar un poquito de azúcar. Y nuevamente vamos a probar el gusto de este mole. ¡Quedó cheque! Y cuando se reduzca más se va a concentrar el sabor. Así que está bien que a veces se rectifique con un poquito de dulzor. Y mientras tanto voy a aprovechar en colocar las piezas de pollo. Agregaré unas 5 piezas. Y las vamos a dejar ahí como unos 10 a 15 minutos. Cubrir dejando una abertura para que salga el vapor. Y bueno, ya pasaron unos 15 minutos. Se ha reducido, se ha vuelto más oscuro. Se han formado unas vetas en la parte superficial. Son como unas ondas de grasa. Me encanta que el pollo en cacahuatado quede caldoso. También se puede dejar un poquito más seco. Eso ya es a criterio y a gusto del cocinero. Si ustedes sienten que le hace falta sal, rectifiquen. De igual manera si la sienten un poco ácida, pueden agregar algo más de miel. Recuerden que el sabor de los caldos, de los guisos, de las salsas es a gusto de cada quien. Voy a apagar la estufa. Cubro y en un rato vamos a hacer la presentación. He dejado reposar por 30 minutos este mole de cacahuate para que se maduren los sabores. Noten que ha espesado más y oscurecido. Como todo mole, entre más tiempo se deja reposar, mejor sabor adquirirá. Con mucho cuidado sacamos las piezas de pollo para no desbaratarlas. Y es bueno ensalzarlo. Esto se acompaña con un arroz blanco. Aquí arriba les dejo un enlace para que conozcan cómo preparar un arroz blanco sencillo. Se pueden usar otras guarniciones de su gusto. ¿Con qué acompañé mi pollito? Bueno, con una ensalada de nopales que es muy tradicional aquí en México. Y también con un arrocito blanco. Pero también se puede usar un arroz a la mexicana, arroz a la jardinera. Hay tantas formas. Aquí no pueden faltar los frijolitos de la huella. Así que, hora de degustar. A mí me encanta comer el pollo con tortillita tostada. Pueden usar también la tortilla fresquita. Con la tortilla tostada pues puedo picar. Voy a ayudarme con el tenedor. Vean, me encanta el pollo así de ensalzado. Lo voy a acompañar con un poquito de arroz. Con su permiso. Está cheque. Es que los sabores van madurando en la medida que pasa el tiempo. Se sienten las especias pero no de forma intensa como para que mate el sabor de otras. Es un equilibrio perfecto este mole encacahuatado. A mí me encanta. Y bien, ¿qué les ha parecido esta receta? ¿Qué otros moles les gustaría ver en este canal? Déjenme sus comentarios debajo del video. Les invito a suscribirse a mi canal. A regalarme un like. A activar la campana de notificaciones. Que tengan excelente día.